Muchas gracias por continuar con nosotros y como ya le mencionábamos, el presidente Donald Trump anunció que nominará al actor mexicano Eduardo Verástegui a un puesto clave en caso de ser reelegido este noviembre. Verástegui sería el encargado de impulsar propuestas para el progreso económico de los hispanos. Hoy, Eduardo Verástegui, que desde hace mucho tiempo apoya al presidente, nos acompaña en vivo. Bienvenido, Eduardo, gracias. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo a ti y a la audiencia desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Eduardo, déjame comenzar con esto. Ahora, el presidente Trump ha referido y se ha referido constantemente a los inmigrantes y que vienen a este país como criminales, como narcotraficantes y que a veces son hasta violadores. También ha separado a muchas familias enteras. Como hispano, ¿no te molestaría trabajar cerca de un presidente que trata a los inmigrantes de esta manera y que es tan crítico de ellos? Al contrario, Rebeca, es una gran oportunidad enorme. Imagínate poder llegar siendo invitado por el presidente para poder construir, restaurar todo lo que ha sido lastimado. No se puede ganar todas las batallas. Es imposible. Ojalá y tuviéramos una varita mágica donde uno pudiera tocar el problema resuelto. El problema resuelto no es así, desafortunadamente. Pero si se pone voluntad, si realmente tienes el deseo de servir a la comunidad hispana, que es mi comunidad aquí en Estados Unidos y en su mayoría mexicanos, ¿cómo no voy a tomar esa oportunidad, esa invitación? Creo que la oportunidad es muy grande. Independientemente de cualquier otra cosa, a lo que se me está invitando no es a otra cosa que elevar los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y a eso hay que entrarle todos. Independientemente de quién te invite, si te invitan a elevar los intereses de los hispanos, ¿cómo decir que no es a esa gran oportunidad? Con miel se gana más que con miel y yo creo que es una oportunidad de meterse hasta la cocina y desde adentro hacer la diferencia, poco a poco ir construyendo. Creo que es una muy buena noticia que tenemos que celebrar. Y más en estos momentos de tanta división y de tantas heridas que hay, vamos, qué mejor momento que entrar y empezar a sanar, empezar a construir, empezar a restaurar, empezar a renovar, presentar propuestas interesantes, únicas, diferentes, frescas, importantes, que puedan, vamos, llevarse a cabo, ejecutarse de manera inmediata para ver los resultados de manera inmediata. Creo que es una oportunidad a la cual nos tendríamos que sumar todos. Bueno, estoy de acuerdo con eso, Eduardo, tú te refieres a trabajar con miel, pero sin duda sabemos que el presidente Trump no trabaja de esa manera y no trabaja con miel y muchas veces ha sido inclusive clasificado como racista. ¿Tú consideras que el presidente es racista? Bueno, me está invitando a mí, yo soy mexicano, hay 10 personas, 9 personas más que son hispanos también. Esto no es un tema de palabras, es un tema de hechos, porque bien pudiera ser hablar solamente en el futuro, si yo gano vamos a hacer una, vamos a ayudar a los hispanos. No, 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 esto es un tema que ya sucedió, ya se firmó la obra en la ejecutiva, vamos a poder mejorar la educación, préstamos para la comunidad hispana, mejores oportunidades económicas y muchas cosas más. Esto va empezando apenas, pero es una realidad y cuando me hablaron de esta iniciativa, en un principio, amigos hispanos que trabajan en la Casa Blanca, yo creía que iba a ser hasta el próximo año, ¿no? Me dijeron, no, Eduardo, esto va ya rápido. Y yo, como dicen los americanos, yo dije, too good to be true, ¿no? Bueno, pues vas a ver. Y de pronto, las dos semanas me invitan a la firma de la orden ejecutiva. Pero no, Eduardo, perdón la interrupción. Se tienen que procesar, se tienen que investigar. Me hicieron no sé cuántas preguntas. En mi vida me habían hecho tantas preguntas. Después de cuatro meses de investigación y de preguntas, que el 15 de septiembre, imagínate, para mí fue un día simbólico, el mes patio, el 15 de septiembre, yo estaba preparándome para celebrar y recibo la llamada de la Casa Blanca y yo pensé, más preguntas. Y de pronto no. Bueno, inseguro. Ahora, Eduardo, bueno, pero tienes que estar de acuerdo conmigo que el momento que te está invitando es curioso porque estamos muy cerca de las elecciones. ¿Tú consideras que tal vez eres, pues, un amuleto para traer más votos hispanos? Bueno, yo creo que al final del día, esta es una iniciativa que gane quien gane. Repito, no importa quién es el presidente. Hay que dividir porque si no, revolvemos todo y se puede confundir mucho la audiencia. Cuando de repente metes todo a una licuadora y se revuelve, es delicado. Entonces, primero vamos a hablar de la iniciativa. La iniciativa es buena, sea quien sea el presidente. ¿Por qué? Porque habla de la prosperidad hispana. No de los hispanos que van a votar por un lado o por el otro lado, no. Todos los hispanos se van a beneficiar de esta iniciativa. Y esto es algo bueno, hay que celebrarlo. Aunque estén en desacuerdo en otras cosas más, hay que reconocer que esta iniciativa es buena. Ahora, si queremos hablar de otros temas, vamos a entrarle a los otros temas, ¿no? Pero si vas a querer encontrar en un candidato todo lo, vamos, que lo palomecen todo, es imposible. Es imposible. Tienes que escoger tus batallas, que es lo más importante para ti. Para mí una de las cosas más importantes, sin duda alguna, es la prosperidad hispana. Porque la prosperidad hispana es la prosperidad no solamente de Estados Unidos, sino de Latinoamérica. Yo como mexicano sabemos que la mayoría son mexicanos. El éxito de los mexicanos en Estados Unidos es el éxito de México. Estoy totalmente de acuerdo, Eduardo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero otro de los temas que es importante también mencionar, que sí hay otros temas, y sabemos que en Estados Unidos el COVID ha golpeado particularmente, por ejemplo, a las comunidades hispanas y afroamericanas. ¿Cómo calificarías la gestión del presidente para ayudar a los latinos, por ejemplo, en esta pandemia? ¿Tiene que haber algo en lo que estés tú de acuerdo con él, me imagino, para poder ser parte de su estructura el siguiente año, si es que él es electo? Claro. Bueno, primero, una vez ya separando, porque, repito, es importante separar, estamos de acuerdo que todos los hispanos deberíamos de apoyar independientemente. Totalmente. Una iniciativa como esta, sí, ok, ahí ya vamos avanzando. Entonces, ¿por qué? Porque eso es algo bueno y subjetivo. Dos, en el tema, por ejemplo, todo lo que acabas de decir, ¿no? El muro famoso, ¿no? ¿Quién empezó el muro? No fue Bill Clinton, sin embargo, cuando él lo hizo, todo estaba bien. No había problema. No, Eduardo, perdón la interrupción, pero no me estoy refiriendo al muro, me estaba refiriendo a la separación de familias. No me estaba refiriendo a un muro donde tiene que haber una frontera. Pero, ¿estarás de acuerdo conmigo? Porque estás mucho más informada que yo en estos temas. Esto para mí es nuevo, te digo, apenas estoy preparándome con varias propuestas, pero en el tema de las jaulas que acabas de mencionar y la separación de familias, ¿qué no acaso fue Obama y Biden y nadie dijo nada? ¿Qué no es Obama el que más mexicanos ha exportado en la historia moderna de la política americana? Totalmente de acuerdo contigo, pero la separación de familias y de niños, de niños separados, abarcados de sus madres. Entonces, hicieron las jaulas y tampoco nadie dijo nada. Ahora también hay que... Pero eso no lo hace correcto tampoco, ¿estamos de acuerdo? Obviamente no, claro que no, obviamente. Por eso te digo que hay que entrar y desde adentro empezar a construir. Yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que si te invitan a participar en algo positivo, pero hay otras cosas en las que no estás de acuerdo, en otras cosas si estás de acuerdo, pues vamos a entrar a la cocina y desde ahí vamos haciendo la diferencia. Creo que es una oportunidad importante, porque si vas a estar desde afuera tratando de lograr los cambios, no se va a poder desde afuera. Pues imagínate, gritas y lo toman como un insulto y después te gritan y lo tomas como un insulto y en esa pelea no vamos a lograr absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tenemos un grupo de hispanos desde adentro preocupados por los hispanos, creo que podemos sumar muchísimo, más que restar. Totalmente, Eduardo. Pero sabemos que también es un hombre sumamente difícil y esperamos que si llegas a estar dentro y si así suceden las cosas, de que se vuelva a elegir al presidente Trump como presidente de Estados Unidos y si llegas a estar adentro, esperemos que tengas la fuerza y también puedas crear estos puentes de los que estás hablando. Espero volver a conversar contigo muy pronto y por supuesto, gracias de nuevo por estar aquí en Arrubio. Ese es mi sueño y pido muchas oraciones. Es una chambota muy grande, pero como tú bien dices, si ya estás adentro, pues ahí es donde yo creo que sí podemos restaurar, lograr cambios. Claro que por medio del diálogo, por medio de la creatividad, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo estoy muy agradecido con esta oportunidad porque desde hace 16 años vengo trabajando para la comunidad hispana, pero desde mi trinchera, como cineasta, haciendo películas que elevan la dignidad de los hispanos. Sí, este es otro boleto. Es una chambosa, mayúscula, más grande, ¿no? Gracias, Eduardo. Y espero volver a conversar contigo muy pronto. Un abrazo a ti a todos los días. Que Dios los bendiga. Gracias.